El esperado concierto de Juan Gabriel que supuestamente se llevará a cabo el día de mañana, tendrá como invitada a otra impresionante estrella, se trata de Jenny Rivera, quien también resucitaría para deleitar a sus fans. A principios de noviembre, Joaquín Muñoz, ex-manager y biógrafo no autorizado de Alberto Aguilera Baladez, mejor conocido como Juan Gabriel, causó controversia al mostrar en plena conferencia de prensa unos audios con los que pretendía confirmar que el divo de Juárez está vivo. Posteriormente, la figura de Juan Gabriel se vio envuelta en un circo mediático cuando Jorge Carvajal, presentador de Enshock, confirmó que tuvo contacto con alguien que decía ser el intérprete de querida. Con cada dato que comenzó a surgir en redes sociales se generó gran expectativa entre los fans de Juan Gabriel por lo que se crearon varios eventos en Facebook donde se anunció el concierto de resurrección del divo de Juárez. En la descripción de uno de esos eventos se puede leer el siguiente mensaje. Después de morirse por dos años, Juan Gabriel regresa a los escenarios para ofrecer un concierto espectacular en la plancha del Zócalo Capitalino, donde dará inicio a su tour mundial. Sin embargo, lo que recientemente causó polémica fue que con la presentación de Juanga también se anunció la reaparición de otra cantante mexicana ya fallecida, la diva de la banda, Jenny Rivera, quien en su momento se rumoró que estaba viva y que solo fingió su muerte. Aunque un gran número de internautas sospecha que todo se trata de una broma, el concierto tiene más de 4.000 personas que han asegurado que asistirán, mientras que 15.000 expresaron estar interesados en contemplar el supuesto regreso del divo de Juárez. Según la información del evento, el increíble espectáculo se llevará a cabo este sábado 15 de diciembre a las 8 de la tarde horas en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué parece? Con información de la verdad, pásala. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!